Desde hace más de 50 años, la localidad de Kennedy ha sido escenario de proyectos educativos emblemáticos que han marcado un hito en la historia de la educación en Colombia. Y ahora, las Universidades Pedagógica Nacional, Mayor de Cundinamarca y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central con la Alcaldía Local de Kennedy han aunado esfuerzos para desarrollar acciones de formación docente, investigativas y de actividades académicas como veremos en este programa. Historias con futuro en tiempos de pandemia. Viernes 1 de octubre, 4 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.